Hola, hola, hoy estamos grabando nuestro episodio número 54 y estamos con unos invitados bastante interesantes porque vamos a hablar de algo que nos interesa a todo el mundo como es el dinero. Don dinero. Estamos justamente con la gente de Ruta de Inversiones, Miguel Medrano y Carlos Luis Rivas. Bienvenidos. Hola Javier, hola César, ¿cómo han estado? La verdad que súper contento de estar acá acompañándolos esta oportunidad, nuestro primer podcast y además acompañado con cerveza solo puede traer buenos resultados. O malos resultados también. Como las inversiones, ¿no? También puede ser. Puede ser un riesgo esto. Tomarlo con responsabilidad. Claro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, súper contento de estar acá, compartir un rato con ustedes, con todos los que nos están escuchando para hablar sobre estos temas que, aunque parezcan lejanos, nos pegan muchísimo a todos y hay que ver con el dinero. Es que yo creo que eso es una de las primeras cosas que uno se da cuenta, así como que mira, uno piensa que todo lo que pasa en el mundo con respecto a las finanzas, a la economía, que mira, bueno, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y yo estoy aquí y no me va a afectar, pero no es así. Es algo que todo lo que ocurre en el mundo nos afecta al mundo entero. Claro, como la gente que dice, no, es que bajo el dólar, eso no me importa a mí porque yo gano en pesos, señor. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que en ese particular, los venezolanos y los argentinos, voy a decir acá una ventaja, viéndolo desde el punto de vista positivo, ¿no? Que es que cuando queda una cagada del tamaño que quedaba en estos dos países, aprende de mala manera, pero aprende. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema específico que ocurrió hace poco en Estados Unidos, pero que nos puede afectar a todos por igual y además entender cómo cuidarnos, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de los bancos. Así es, pero antes de hablar de los bancos, bueno, obviamente la gente quiere saber por qué, ¿qué es ruta de inversiones? Lo dices tú, Carlos. Ah, yo creo que tú. Escribe tú nuestro proyecto. Haces como la gente ese pelo. Así empezamos. Así empezamos. Ese pelo tuyo. No, dale, Carlos. No, vale. A ver, nosotros somos, bueno, Carlos Miguel, hace ya exactamente dos años y un poco más partimos con este proyecto que es un proyecto de educación y asesoría financiera. Excelente. Partimos con un pequeño blog, así como por temas de interés. De ver lo que le pasaba a las personas a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Y empezamos a escribir. De repente a escribir y empezó como que, oye, empezaban los amigos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, ¿por qué tú estás hablando de esto? Y después esto evolucionó a cursos, a clases, a redes sociales y a asesorías personalizadas ahora. Que es lo que da plata, ¿no? Y asesorando. Más que a personas, negocios. Ahora estamos asesorando algunos negocios y eso nos ha permitido también conectarnos con fondos de inversión. Así que ahí realmente es donde está el dinero. Dicen que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Me imagino que eso les pasa por la cabeza ahorita que están también en una nueva etapa, ¿no? De hecho es así porque te incentiva a no equivocarte. Entonces el incentivarte a no equivocarte hace que investigues más, que aprendas más y que quieras transmitir el conocimiento a las personas de una mejor manera. Entonces eso te lleva a aprender mucho más. Claro, igual una responsabilidad asesorar con dinero, con inversión. O sea, es una responsabilidad grande decirle a alguien, mira, te recomiendo que inviertas aquí porque puede ser peligroso. Igual sabes que nosotros vemos el dinero como una herramienta, no como el fin. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros lo que hacemos es instar a las personas a pensar en función de metas, en función de objetivos, de plazos, de tiempo establecido y en función de eso adaptar sus portafolios de inversión para poder conseguir esas metas. Entonces realmente nosotros lo que buscamos es que las personas alcancen sus objetivos y sus metas a través de la finanza. O sea, que lo primero que hay que hacer es cambiarle el chip a la gente y dejar de enseñarles de ver el dinero de una manera diferente. Es difícil porque la gente no ve el dinero como un activo, ¿no? Simplemente es como, bueno, su día a día o ya necesito esto sin tener una visión de qué puedo hacer con eso. Sí, sí. Incluso aquí en Latinoamérica nos enseñaron que el dinero es malo. Sí. Entonces, ya de partida... Ya por ahí. Ya de partida, digamos, en Latinoamérica en general partimos con un paso atrás, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que nos motivó también a nosotros decir, oye, estamos tomando decisiones o personas a nuestro alrededor están tomando decisiones que nosotros vemos que no son las mejores para ellos. Entonces, bueno, aprendamos y ayudemos a las personas a tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Claro, y hay varios temas además que, como dice Miguel, en Latinoamérica están mal manejados. O sea, primero pensar que el dinero es malo y una segunda arista de eso también es que cuando nosotros en Latinoamérica pensamos inversión, solo nos enfocamos en inversión inmobiliaria. Claro. Nosotros en Ruta de Inversión queremos cambiar ese mindset y decirle a las personas que está al alcance de todos poder invertir en bolsa de valores, tener activos financieros. Entonces, el tema está en cómo. Cómo llegamos a ese punto. Hay un proceso que recorrer de educación financiera. Claro, es que te puedes diversificar. Es que yo creo que uno de los principales errores de Latinoamérica, hablando específicamente, es la educación financiera desde el inicio. O sea, si tú no buscas cómo educarte por ti mismo, es muy difícil que en un colegio te guíen y te enseñen más allá de las materias básicas. De suma y resta. Pero fíjate que no solo en el colegio, que sí, sino que también personas, o por lo menos acá en Chile, ingenieros comerciales, ingenieros de finanzas o cualquier otro economista, que tú los ves y son personas altamente capacitadas, pero cuando tú ves su situación financiera personal, la verdad es que tú dices, oye, esta persona ha pasado tantos años de su vida educándose en las mejores instituciones posibles, educativas, trabajando en bancos, manejando fondos de inversión y su finanza, bueno. Da mucho todavía para trabajar. Entonces, también por ahí, no solo el colegio, evidentemente es la base, pero también ya incluso las personas profesionales, el incentivo para poder manejar su dinero de manera un poco más adecuada. Y el tema está en que ponernos sus conocimientos a la orden de una organización, digamos, y siguen cobrando en función de su tiempo. O sea, yo vendo mis ocho, nueve horas al día a cambio de un sueldo. Son empleados. Pero por qué no pensar en aprovechar esos mismos conocimientos, y nos pasa mucho, ¿ok? A favor nuestro. O sea, hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para conseguirlo. En casa, terrero, cuchillo de palo, dicen. Mucha gente le pasa eso. Eso a economista le pasó. Sí. Mire, y antes de entrar al tema central que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la banca, ¿ok? Igual la gente tiene ciertos tabús con el tema inversión y todos lo ven como, mira, si yo tengo dinero, tengo que meterlo en el banco, en una cuenta de ahorro que me genere algo, y hay una gama enorme de maneras de invertir que no conocemos. De posibilidades. Hay muchas posibilidades que desconocemos. Es así. Sí, correcto. O sea, a ver, como dices tú, hay muchos instrumentos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Asesorar primero a las personas, identificar sus metas. Y volvemos al principio de la conversación. ¿Por qué? Porque en función de esas metas, tú normalmente esas metas deberías, una metodología detrás que nosotros es con la cual trabajamos, tú esas metas las cuantificas. Es decir, yo me quiero comprar un departamento o una casa. Ok, ¿cuánto vale esa casa? Porque si no, ¿cómo comienzo a trabajar en función de esa meta? Y el otro punto es, ¿cuándo la quiero comprar? Ok, entonces, si yo sé que me voy a comprar una casa de X valor y adicionalmente yo quiero comprarme esa casa en 5 o en 10 años más, yo estructuro un plan para llegar a esa meta. Ok, y en ese plan, adicionalmente, una de las variables que nosotros incorporamos es cuál es el instrumento de inversión más adecuado para cumplir con esa meta en el plazo que tú estableciste. Entonces, allí, como bien dices tú, están los depósitos a plazo, están las cuentas de ahorro, están las cuentas corrientes. Todo esto, digamos, en el mejor de los escenarios, el mejor, que no siempre es así, de hecho pocas veces es así, lo que hace es proteger tu dinero de la inflación, que es nuestro enemigo independientemente de donde nosotros nos encontremos. Nos encontramos en Europa, nos encontramos en Estados Unidos, nos encontramos en Venezuela, en Argentina, que son casos muy extremos de nuevo. Pero esos instrumentos están principalmente diseñados para proteger tu dinero en menor o mayor medida de la inflación, no para que tú te vuelvas rico, ¿ok? Claro. Pero hay otro tipo de inversión que sí está pensada en hacer que tu patrimonio crezca a lo largo del tiempo. Y allí es cuando entramos nosotros a asesorar a las personas para que ellos puedan estructurar de mejor manera sus portafolios de inversión, muchas veces en instrumentos que bien existen, que no son riesgosos, pero que el común denominador de las personas no conoce. Es posible asesorar a personas en países tipo Argentina o tipo Venezuela que la inflación se comió todo, o ya es así un caso perdido. Así que mira, no, o sea. No, yo creo que el consejo, el primer consejo es que te vayas del país. O se ve oportunidad. Argentina está ahorita en un vórtex que se va hundiendo cada vez más, pero se ve oportunidad ahí. O sea, el asesoramiento para sacar activos. Yo creo que la primera asesoría sería no inviertas en tu moneda local, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros, de hecho, siempre lo que hacemos independiente de donde estés es pensar de moneda dura. O sea, nosotros pensamos en dólar, en euro, en cualquier otro tipo de moneda. En la práctica, el efecto de la inflación no le impacte tanto como a nuestras monedas latinoamericanas que están expuestas a un proceso inflacional mucho más agresivo respecto a otros países. Pero aquí también el tema pasa por Argentina, Venezuela, que es lo que vemos. Nos ha tocado, de hecho, personas en Argentina, que en la práctica lo que necesitamos que ellos busquen más que empezar a invertir es a cómo generar nuevas fuentes de ingresos. Porque en la práctica son personas que ganan 300, 500, 600, 1000 dólares al mes, que se puede vivir, viven. Pero en la práctica, cuando tú piensas en un crecimiento patrimonial y aumentar tu capacidad de ingresos, tienes que hacerlo mediante las herramientas que tú puedas generar. Pensar que tú con un portafolio de inversión te vas a ser millonario el día de mañana, ese es el peor error que puedas pensar. Entonces, ese perfil, digamos, sí se puede, pero tienes que pasar primero por un proceso de, oye, ¿cómo yo genero más dinero? ¿Cómo yo genero más ingresos? Para poder, entonces, efectivamente, a partir de ese momento generar capital para poder yo pensar en algo mucho más grande. Claro, y allí el tema está en que normalmente esas personas que están en economías, digamos, más restringidas, son las personas que tienen más inquietud por salir de allí. Claro. O sea, es una paradoja, pero realmente es así. Esas personas nos llegan, oye, yo tengo 500 dólares de ingresos mensuales, 1000 dólares de ingresos mensuales, pero proporcionalmente hablando generan un, proporcionalmente, o sea, a nivel porcentual generan un importante nivel de ahorro. Lo que pasa es que también muchas personas piensan en el corto plazo y quieren convertir 1000 dólares hoy en un millón de dólares mañana, además sin entender qué tipo de riesgo están asumiendo y sin estar preparados para asumir ese riesgo, porque yo puedo, digamos, sin haberlo vivido, pensar que puedo manejar una pérdida de 1000, 500 dólares de un día para otro y en la práctica cuando te pasa, y eso representa casi todo el patrimonio que tienes disponible, bueno, al día siguiente te puede dar un infarto. Y puedes, para llorar como, ¿no es este Neymar ahorita cuando perdió casi 2 millones de dólares jugando pocas? Sí. Bueno, pero Neymar, imagínate, con 500 dólares yo lloro ahorita. Yo creo que un millón, 2 millones le duele a cualquiera. Sí, bueno, eso es verdad. Sí, sí, sí. Mira, y entrando un poco más en materia, igual invertir y guardar el dinero en banco, a mucha gente ahora le da miedo, después de que supimos lo que pasó en el 2008, con todo el colapso que hubo, y el miedo de que eso vuelva a ocurrir y cómo afecta a Latinoamérica, y vimos el caso del banco de Silicon Valley hace poco, reciente, y otros casos como el de Suiza, no recuerdo el nombre. Credit Suiza. Credit Suiza. Bueno, son casos que tú dices, mira, algo está pasando que no sabemos, que puede generarse en cadena y afectar al planeta, pues. Bueno, la idea de nosotros al hacer este podcast con ustedes era justamente enseñarles a las personas qué variables considerar al momento de elegir un banco, una institución financiera, y por lo tanto resguardarse de este tipo de situaciones. Claro. Entonces, digamos, vamos a resumirlo en tres consejos que lo vamos a conversar hacia el final del podcast, pero primero vamos a hablar del contexto. Ok. ¿Y cuál es el contexto? El contexto, lo principal sería entender que un banco es una institución financiera, o una organización que es inestable por naturaleza. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos confiados y siempre entregamos nuestro dinero al banco y pensamos que el banco va a tener el dinero para entregarlos a todos nosotros al mismo tiempo, en el momento en que todos los ahorristas del banco vayan a retirarlo. Y el banco no está diseñado de esa manera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Ellos toman el dinero que nosotros les entregamos para la custodia y lo invierten en diferentes mecanismos y de diferentes maneras. Entonces, ellos generan un beneficio para ellos mismos, pero resguardándose de dejar una parte de ese dinero disponible para que cuando nosotros los ahorristas lo vayamos a retirar, esté allí. Pero ellos no están preparados para que el 100% de las personas vayan y le digan, mira, yo quiero mi plata, ya. Sí, si todos mañana vamos a pedir nuestro dinero en el banco, que creo que fue lo que pasó en Silicon Valley, que la mayoría de las personas empezó a retirar y el banco no tenía suficiente capital para devolverle el dinero a sus personas. También pasó, pasó en China también. En China querían sacar y le dijeron, no puedes sacar, estás loco. ¿Qué vas a hacer? Vas a quebrar todo. Vas a quebrar el banco. Claro. Entonces, eso parte de esa inestabilidad del banco como organización, ¿ok? Como modelo de negocio. No están preparados para que todos nosotros vayamos el día de mañana y le pidamos la plata. No nos las van a entregar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Justamente lo que ustedes están diciendo. El principal ejemplo de esta situación es Silicon Valley Bank, pero ha estado ocurriendo con otros bancos, con First Republic, Silvergate Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros bancos que todavía no sabemos qué cantidad son, ¿ok? Que están en una situación similar. Han tenido pérdida producto de sus inversiones, ¿ok? Y esto tiene que ver con las condiciones de economía a nivel global y ciertas decisiones que han estado tomando los bancos centrales de diferentes países desde la pandemia hacia acá. Y eso ha afectado a la estabilidad de los bancos. Entonces, ¿qué ocurrió con Silicon Valley Bank? En el caso puntual, ellos tenían pérdidas que no habían declarado oficialmente porque bajo regulación no estaban obligados a hacerlo. Se corrió la voz que el banco no tenía toda la plata disponible porque este banco tiene una particularidad que es que ellos respaldan a startups en Estados Unidos. Bueno, Silicon Valley, obviamente. Donde salía casi toda la tecnología. Ojo, pero igual la gente que estaba ahí no solo era startup, sino también había el Peso pesado. Y el ciudadano común también que metía su dinero porque vivía en la zona, no sé. Claro. Ciudadano común, huevón. Un pequeño ciudadano común. Pobrecito. Claro. Pero en la práctica la mayoría eran negocios. Esa es la cuestión. O sea, eran empresas que tenían su plata allí, ¿ok? Y que obviamente esas empresas además dependen de una cantidad de empleados, dependen de una cantidad de proveedores. Y muchas de estas empresas se corrió la voz de, oye, este banco no es estable, saquen su dinero ya y llegan esa cantidad de empresas a sacar el dinero. ¿Por miedo? ¿Por miedo? Por miedo. A llevárselo por otra parte. Y el banco no estaba preparado para solventar esa situación. Claro, claro. Y eso genera esta inestabilidad que estamos diciendo. Y ahí llegó el gobierno y el estado. Intervenía el banco inmediato porque si no esto se iba a salir a la mano. Igual yo escuché que el gobierno como que intervino y como que tenían que darle a cada persona un mínimo, o no, creo que era 250 mil dólares por persona, así tú tuvieras lo que tuvieras. Eso era lo que te tocaba, ¿ok? Sí, eso fue lo que hicieron. De hecho, al ver que estaba sucediendo esto, intervienen, digamos, el Federal Deposit Insurance Corporation, que en el fondo ellos lo que se hacen en Estados Unidos es una... una institución federal, digamos, que proteja a los ahorristas ante estas situaciones y ellos intervienen en el banco para decir, ojo, esto se está saliendo a las manos, interviene en el banco inmediatamente. Y en principio, claro, la cobertura de 250 mil dólares. Pero bueno, te imaginarás una startup o empresas que... Claro, de millones. De millones o muchísimo más que 250 mil dólares y por lo tanto eso podría significar la quiebra o el fracaso de muchos proyectos. Sí. Y justamente sucede que, bueno, el Congreso decide un día domingo antes de la apertura de mercado, si sabes que no vamos a cubrirlos a todos, no se preocupen, vamos a sacar, vamos a imprimir más dinero porque evidentemente se dan cuenta de que si esto se descontrola, empieza el efecto dominó a bancos más chicos o más pequeños y que, bueno, quién sabe qué catástrofes. Que creo que eso fue el inicio de lo que ocurrió. De dinero inorgánico. Eso fue lo que ocurrió en el 2008, ¿no? Que fue que un efecto dominó, que se empezó a regalar a voz, que los bancos estaban mal y la gente empezó y se colapsó, pues. Claro. Entonces, bueno, eso que dice Miguel es una de las variables que igual vamos a resumir al final del podcast, pero, digamos, en todos los países, regulados, con una regulación adecuada, hay una cierta cantidad que tú tienes resguardada o garantizada por parte del sistema, ¿ok? En el caso específico de Estados Unidos es de 250 mil dólares por institución financiera y un total de 500 mil dólares en todo el sistema financiero. Entonces, esto en la práctica quiere decir, coño, si tú eres un ahorrista que tiene mil, cinco mil o diez mil dólares y el banco quiebra. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Ok. Pero si ya tú eres una persona que tiene más que eso en la institución financiera, tienes 500, 600, 700 mil dólares, pero eres una empresa que tiene diez millones de dólares metido en el banco, ya no te da lo mismo. Sí, ya es grave. Claro, entonces, en el caso del Silicon Valley Bank, sobre el 90% de las barristas del banco no están cubiertos por ese depósito de garantía, ¿ok? O sea, el viejito que tenía su dinero ahí ahorrado, sus 10 mil dólares, está tranquilo. Dices que salvó. Sí, el ciudadano común que te digo que vive en Silicon Valley. Ahora, ¿es capaz el gobierno de absorber toda esa deuda? O sea, es una locura. En la práctica, no. Ok. A ver. O sea, sé que han tomado empresas que estaban a punto de quiebra. Claro. Para sacarlas adelante. Podrían hacerlo con el banco a modo de que, coño, se nos fue de las manos esto, se va a joder mucha gente. Hay que tomar una medida. En la práctica fue lo que hicieron. Sí, pero o sea, allí hay varios escenarios, ¿no? El primer escenario, y asumiendo que no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Ok. Ok. Es que este FDIC, que decía Miguel, que es la corporación, ahora se me escapa el nombre, que garantiza los depósitos, hasta 250 mil dólares. Ellos tienen 100 mil dólares, 100 mil millones de dólares resguardados. Ok. Ok. Y aparte de eso, tienen acceso a líneas de crédito por 100 mil millones de dólares. Es decir, tienen 200 mil millones de dólares disponibles para respaldar los depósitos de todos los ahorristas en el sistema financiero de Estados Unidos. ¿Cuál es el gran detalle? Que el sistema financiero de Estados Unidos es de veintitantos mil, o veintitantos trillions. Claro, sí, mucha gente. Claro, entonces la práctica alcanza para el 1%, eso es lo que te estoy diciendo. Pero ellos tomaron otro tipo de medidas, como bien dice Miguel, allí la Reserva Federal, con el Congreso de Estados Unidos, etc., dijeron, nosotros vamos a respaldar a todos los ahorristas hasta un 100% y así evitar que quedara una cagada mayor a la cliente. Claro, que eso es lo que te iba a decir, porque igual está la presión del gobierno a decir, mira, esto puede desencadenar un desastre, hay que hacer algo. Y a nivel mundial. A nivel mundial, exacto. Estamos hablando del dólar, que por más que el dólar sigue estando cuestionado, que hoy en día cada vez está en guerra y está perdiendo su valor, sigue siendo una de las monedas más fuertes del planeta. Es la moneda más fuerte del planeta ahora. Sí, sí. China y Europa están tratando de hacer la competencia, pero todavía... Sí, todavía tenemos, yo creo que tenemos un mercado internacional tan dolarizado que es muy difícil quitarlo así como así. Porque hay tanto, no sé si es un recelo, como una separación con el yuan. La gente no quiere invertir en el yuan. Confianza. Confianza total. El dinero, mira, el dinero es confianza. Tú vas al banco y tú no lo ves a nadie o tú haces una transferencia sin preguntarle nada a nadie y tú depositaste tu dinero. Eso es, tú crees, a ojos cerrados. Y lo que pasa en el fondo con el yuan es confianza. O sea, si tú y yo te digo a ti, no sé, oye, Carlos, vamos a meter un millón de yuanes en el Banco Central de China y tú dices, no sé. ¿Quién me respalda eso? Eso y yo. ¿Y quién me dice que no se lo van a quedar? Claro. ¿Cuál es la transparencia en ese sistema? Exactamente. Entonces, tú no sabes lo que... O sea, imagínate que, digamos, en Estados Unidos, Europa, las noticias vuelan, las redes sociales, no sé qué, tú te puedes enterar lo que está pasando inmediatamente. Pero en China es un poco más complicado. Entonces, claro, ahí hay un tema de confianza que yo creo que es lo que le queda todavía por recorrer a, digamos, el caso particular de China. Lo que dice Miguel, se puede complementar desde un punto de vista también, o sea, tal tema de la confianza que es sin duda sobre lo cual se basa la economía. Pero hay otro tema, digamos, un poco más concreto en términos económicos, que es que el dólar es la principal moneda de reserva a nivel mundial. Ok. Ok. Y tú, Javier, que están comenzando ya a trabajar sobre ese tema. ¿Te acuerdas entre Arabia Saudita, India, Brasil y China? Eso es lo que te iba a decir, que igual yo he visto, por lo menos ahorita, todos los movimientos que está ocurriendo en estos países árabes, no sé, tipo ciudades como Dubái, que están tratando de implementar, quieren, por más que tratan de hacerle la guerra al dólar, son dolarizados. Son países que el que va, el turista que va, va con dólares. O sea, es muy difícil hacerle la guerra al dólar como lo quieren hacer, que ojo, sé que hoy en día está golpeado, pues, no es igual de fuerte, pero estamos hablando de una potencia, yo no sé, Estados Unidos tendrá más de 100 años siendo una potencia mundial y no puede, de un día para otro no vas a poder cambiar el hecho de que su moneda tenga la fuerza que tiene. Ahora, una pregunta importante es esta. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a la gente normal, a los que obviamente no ganamos 250 mil dólares mensuales? Claro, lo que preguntas es clave, porque al final en la práctica, independientemente de donde nosotros estemos, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, nosotros tenemos que seleccionar bien nuestra institución bancaria principal. Porque nunca sabemos cuándo puede quedar un nivel de cagada similar. Es decir, nunca sabemos cuándo un banco lo va a intervenir, no sabemos cuándo un banco puede quebrar, no sabemos cuándo vamos a poder retirar o no nuestro dinero del banco. Es verdad. Entonces, allí nosotros como personas responsables y que todos nosotros queremos cuidar nuestro dinero, tenemos que sacar tres conclusiones importantes y es lo que nosotros queremos compartir el día de hoy con todas estas personas que nos están escuchando. ¡Guau! Y la primera es el marco regulatorio y allí Miguel es experto, así que nos va a dar... ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! No te lo esperas porque te lo van a lanzar. Nos va a dar una masterclass en tres, cuatro minutos de lo que deberíamos considerar. Mira, pero yo creo que un poco tomando lo que dice Carlos, evidentemente el país donde te encuentres las condiciones van a ser diferentes, ahí sí, las regulaciones no las podemos saber todas y la invitación que te hacemos es que averigües dónde tienes tu dinero y cuáles son las regulaciones en el país en que estás. Pero básicamente lo que normalmente existe en un país relativamente bien regulado, en un sistema financiero relativamente bien regulado o bien regulado, guarda relación con las garantías que te da el sistema a ti como por una parte como ahorrista, en fondo donde tú tienes tu dinero en tu cuenta de ahorros, en tu cuenta corriente o también como inversionista, en el caso de Estados Unidos, donde hay instituciones privadas, públicas que generan ciertos... en un marco regulatorio te dan protección. Esto es, ya lo comentamos antes, oye, te protejo hasta 250 mil dólares, 500 mil dólares, si eres un ahorrista, también si eres inversionista está otro tipo de empresa que protege, digamos, a los inversionistas. Entonces, te generan esos marcos regulatorios que en la práctica tienes que saber en lo que estás haciendo. Y no solo con tu banco, sino que yo también decirte, oye, tú quieres invertir tu dinero, no lo hagas con un corredor de bolsa o con una página web que está regulada en la isla, no sé, Caimán. Claro. Porque, bueno, salvo que tú sepas qué es lo que realmente está detrás de esa regulación, pues bien, pero por lo general no son buenas regulaciones. Entonces, la invitación, lo primero es, oye, cuando tú vas a seleccionar el banco, idealmente averigua primero cuál es el marco regulatorio, si es que te conviene o no, si es que tienes un nivel de protección suficiente. En el caso de Chile, por ejemplo, hablamos de 200 o 400 UF, dependiendo de dónde tengas tu dinero, si es una cuenta corriente, tu cuenta de ahorro, pero también puede haber unas garantías. En el caso de que un banco desaparezca, hay también otro tipo de garantías que te llegasen a cubrir hasta el 100%, dependiendo de lo que suceda con el banco. Claro. Pero en la práctica, lo que te queremos decir, lo que te queremos decir, aplauso. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber es dónde estás metiendo tu dinero. Y nosotros que trabajamos más como en el mundo de inversiones, también vemos muchas personas, no, que yo estoy en el trading, no sé qué cosa, y meto todo mi dinero ahí. En esta app. Chico, pero que yo tengo esta app. Y ahí empiezan los problemas, porque son, como te decía antes, están regulados quién sabe en dónde y en la práctica, bueno, tú estás jugando ahí en un casino que no siquiera sabes qué. Es una apuesta. Es como una apuesta. En el caso de Estados Unidos, obviamente, nosotros al menos particularmente invitamos a las personas a invertir en Estados Unidos. O sea, creemos que es el marco regulatorio más sólido, a pesar de todos los problemas. Fíjate, fíjate como la parados aquí, ¿no? Quiebran banco en Estados Unidos, pero nosotros decimos esto. Invierten. Invierten en Estados Unidos, pero tiene que ver también con los niveles de protección. Fíjate lo que pasó. Ya nos contaba Carlos de que, bueno, finalmente el Congreso, la Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, por un tema ahí como más estratégico país, salieron a cubrir todos los depósitos de todas las personas o todas las empresas que estaban allí. Pero, bueno, ¿y qué pasa si tú tienes una cuenta de inversión o un depósito en las Islas Caimán? Todos tus ahorros, todos los ahorros de tu vida, que de hecho lo hemos escuchado, lo hemos visto de personas, oye, no, es que a mí me ofrecieron un fondo de inversión que está en las Islas Caimán, pero está regulado en Inglaterra y tiene un bypass que llega y pasa por las Islas Sicheles. Y no te cobran impuestos. Y no te cobran impuestos. Entonces tú dices, oye, bueno, entonces la invitación es eso. Lo primero es, oye, mira dónde estás tú dejando tu dinero, sea en tu cuenta corriente o tu cuenta de ahorro y si tienes inversiones también. ¿Cuántas personas crees que leen o están enteradas en el marco regulatorio de su país? Mira, por lo que vemos en nuestras redes, lo que nos pregunta, creo que muy pocas personas. Y siempre le decimos lo mismo. Y allí, perdón, yo quería complementar un poco la acotación de Miguel. Claro. Y es que nosotros pensamos que invertir en Estados Unidos o invertir en Europa súper alejados si yo no tengo plata. Ok. Y la verdad es que no. Ok. Tú no tienes por qué tener un millón, ni cien mil, ni siquiera diez mil, ni cinco mil, ni mil dólares para empezar a invertir en Estados Unidos o empezar a invertir en Europa. Existen formas de hacerlo. Ok. Formas seguras de hacerlo. Y allí es donde nosotros vamos. O sea, lo más importante es tener esa inquietud de cómo voy y cómo proteger mi dinero y cómo hacer crecer mi dinero. Y allí es donde nosotros podemos ayudar. Ojo, y que estábamos hablando también, es que no es que hacer crecer tu dinero no es que vas a invertir cien mil pesos o cien dólares y vas a tener cuatrocientos millones de dólares en dos meses. Sí. Bueno, no, bueno, estoy un poquito más paciente. Es un temazo. Yo creo que ese es el principal problema de invertir. La gente se frustra. O sea, la gente se imagina que se va a volver millonario si, ah, mira, tengo cincuenta mil pesos o cincuenta dólares y quiero que ya se transforme en una cantidad en un mes. Es absurdo. O sea, uno tiene que saber que hay inversiones a corto plazo que siempre las inversiones de corto plazo tienen más riesgos, obviamente, y están a largo plazo, que es la que estamos conversando, güey, la que hay que apostar más, güey. Yo creo que hay que irse un poco más por lo seguro a veces. Sí. Allí... Gracias. Completamente merecido, güey. Allí, bueno, entonces quedaríamos en que la primera recomendación de nosotros como ruta de inversión es entender en qué marco regulatorio, en qué país está tu dinero y cuáles son los niveles de protección que tienes. Bien. Esa es la primera. La segunda recomendación que es incluso más fácil, ok, desde el punto de vista de investigación y tal, que no requiere un esfuerzo investigativo tan grande, es simplemente tener plata en el banco más grande posible dentro del país en el cual estés. Claro, no te vayas por el más pequeñito, güey. No te vayas por el más pequeño, porque, o sea, desde el punto de vista, lo vemos desde el punto de vista político, al gobierno no le interesa que el banco más grande, que tiene más gente allí metida y más empresa, quiebre, porque la economía se da la mierda, lo van a empezar a cuestionar. Entonces, simplemente van a estar en la obligación de rescatarlo. Yo voy a tener que darle la plata a todos los que tenían allí o ayudar al banco a que le dé la plata a todos los que tenían su dinero allí. Por lo tanto, esa es súper sencilla. Yo estoy en España, entonces me voy en Banco Santander, BBVA. Yo estoy en Estados Unidos, pienso en el Citi, Bank of America, etc. Estoy en Chile, pienso en el Banco de Chile, pienso en el Banco Santander. Y así sucesivamente. O sea, piensen siempre en el banco más representativo del país donde se encuentre. Es súper sencilla esa recomendación. Y es recomendable no tenerlo en un solo sitio, sino distribuir el dinero por si acaso. Sí, o sea, bueno, allí hay otras cosas que analizar, ¿no? Porque dependiendo del banco donde estés, te cobran comisiones. Entonces, si las comisiones son muy grandes y aparte vas a tener varios bancos, vas a terminar pagando más comisiones. Más comisiones. Porque la idea es optimizar esa parte también. Entonces, tienes que llegar a un balance entre estar en un buen marco regulatorio, que no necesariamente yo tengo que tener la plata en el país donde yo me encuentre. Puede estar en Europa, puede estar en Estados Unidos, existen mecanismos para eso que no son tan complicados. La segunda recomendación es estar en el mejor banco posible dentro del país que yo me encuentre. ¿Ok? Y la tercera recomendación es ya más un punto desde el vista de inversión, es estar invertido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo invierto, y acá cuando hablamos de inversión, es así como cuando yo tengo mi casa, tal vez que venga un terremoto y la casa se derrumbe y tal, y no tenga el seguro y no tengo a quien cobrarle, yo siempre voy a tener mi casa allí. ¿Ok? Por eso es que el sector inmobiliario tiene tanta fuerza. Y mucha traición también. Y mucha traición. Mucha traición. Yo creo que es desde el punto de vista de nosotros los latinos sobre todo, lo primero que nosotros pensamos en términos de inversión es la inversión inmobiliaria, porque es un bien tangible que nosotros podemos tocar y decimos ya. Esta casa es mía, aquí me voy a morir. Esta es mi tumba, aquí voy a morir. Voy a tener un techo cuando sea viejo. Sí, sí, claro. Eso es lo típico. Claro, entonces hay otro tipo de activos que es a los cuales nosotros invitamos a las personas por las cuales se interesen y comienzan a invertir allí. Pero esos activos también, que son activos financieros, cuando nosotros tenemos el bono, cuando nosotros tenemos la acción de la empresa, independientemente que el banco a través del cual nosotros compramos esa acción, ese bono, quiebre. Claro. La empresa que sustenta o la empresa que está detrás de esa inversión, de ese bono, de esa acción, va a seguir existiendo. Claro. Me explico. Yo fui al banco XXX que queda en cualquier país del mundo y yo a través de ese banco compré la acción de Microsoft, ¿ok? Bueno, a través del corredor de bolsa de ese banco. Claro, a través del corredor de bolsa de ese banco. Del broker. Del broker. Yo compré la acción de esa empresa, ¿ok? Coca-Cola, Carlos. De Coca-Cola. Pero vamos a poner todas las marcas. Entonces, ¿qué ocurre? Este intermediario, porque es un intermediario, quiebra, lo cierran, no sé, se fue con la plata de todo el mundo. Pero en la práctica, la empresa en la cual yo invertí sigue existiendo. Por eso es lo importante de invertir en Google, Meta, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, etc. Porque hay una institución que lo respalda detrás de una organización. Claro. Entonces, ese dinero no va a desaparecer. Puede que a mí me cueste un poco conseguir otro intermediario que gestione esa inversión. Es un problema muy grande hacer eso. No es tan complicado realmente, ¿ok? Porque lo bueno es que tu inversión va a seguir existiendo. Claro, está ahí. Está ahí y está la empresa o la organización que lo respalda. Entonces, tu problema real va a ser quién me administra eso. ¿Me explico? Sí. Pero tu inversión sigue existiendo. Te vas a tardar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses en conseguir otro broker que haga esa gestión. Incluso en Estados Unidos, este seguro que te comentaba anteriormente, para los inversionistas, ellos hacen eso. Ellos toman, digamos, todos los activos o todas esas inversiones que tiene la persona y aquello que realmente se pierda, en el fondo ellos te cubren hasta un cierto momento. Y el resto, pues, le dicen a esa, Carlos, oye, invierta. Sería como un consejo 2.1. Es preferencia de invertir en acciones, hazlo atrás de un banco. O salte del banco para invertir en acciones. La verdad es que eso ya es un tema como, es otro tema completamente diferente. Otro tema muy loco. Me fue. Porque cuando vas a invertir en acciones. Sí, 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 totalmente. Aprovechando la asesoría, chico. Y que, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Sabes que invertí en el banco? Este es otro podcast completamente diferente. Pero, o sea, la respuesta sencilla acá sería que cuando vas a elegir un broker, ¿ok? Deberías ver, primero, que esté regulado. Y bajo cuál marco regulatorio está, en efecto, regulado. No es lo mismo, ya lo decía Miguel, están en las islas Caimán que están en Estados Unidos o en Inglaterra. Eso es una primera variable. Otra variable importante, por lo cual nosotros en general no recomendamos manejar este tipo de inversión a través de bancos, sino a través de otro tipo de corredores, a través de otros brokers. Es las comisiones. Hay que optimizar cuánta comisión te cobran esos intermediarios, ¿sí? Mientras más va a ser la comisión y esté regulado en un buen marco regulatorio, esa va a ser la mejor opción. Pero eso podría ser un podcast para... Sí, sí, ese es diferente. De hecho, ya vienen varios podcasts. Lo están pidiendo, lo están pidiendo. Ya vienen varios podcasts porque hay varios temas que igual no hemos tocado temas claves, pero inversiones actuales como las criptomonedas, NFT. Todo eso son cosas que lo vamos a dejar para otro podcast, pero son temas interesantes. ¿Te ha gustado hasta ahora el capítulo con la gente de Ruta Inversiones? Pide más. Escríbenos. Escribe, escribe, deja tu comentario. Igual teorías conspirativas alrededor de todo esto deben de haber miles. Claro, claro. Las hay. Entonces, ¿el tercer consejo? No, esos ya los engloban todos. O sea, la primera, marco regulatorio. Ok. El segundo es... El banco más grande. El banco más grande. El banco más grande. Y el tercero es, en lugar de tener tu plata guardada en el banco, tenla invertida en activos financieros. Ok, ok. Y el colchón, entonces, no vale la pena. No, ni el colchón, ni la chaqueta, ni nada de eso. Ok, nada de eso. Nada de eso. Que era lo tradicional, así como que, coye, ten tu platica así debajo del colchón. O mi papá que la metía en una chaqueta. También es valiente. No la metía bajo colchón. Pero no importa, yo pasaba todos los viernes en la tarde y sacaba un poco de la chaqueta, así que... Bien, bien. Me da mi automizada. Ok. Voy a lanzar una. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la predicción ahorita para lo que queda de año con todo lo que está pasando? Bueno. Te puedes arriesgar. Esto es un temazo. Nadie tiene una bolita de cristal para decir qué es lo que va a pasar. Pero, al menos, bueno, esto es tema de conversación que siempre tenemos con Carlos. Y nosotros creemos que todavía estamos en un momento bien inestable, digamos, por todo lo que está pasando. De hecho, bueno, lo que ha estado sucediendo con los bancos ya es una muestra de eso. Lo que sucedió, bueno, ahora acá en Chile, digamos, el Banco Central salió hace poco tiempo a decir, mira, lo que pensábamos que iba a pasar realmente no va a pasar o no estamos seguros que vaya a pasar. Es decir, la inflación no va a bajar tanto como nosotros creíamos y eso nosotros creemos que va a mantenerse así, al menos durante este año. Y ahí lo importante es, entonces, elegir el instrumento de inversión que mejor se adapte. Si es que estás empezando de partida, que eso es muy importante, no volverse loco y, no, que la criptomoneda, porque volvió a subir el Bitcoin y ahí va de nuevo. Volvió a subir el Bitcoin y ahí va de nuevo. Bueno, eso es tema del próximo episodio, pero en la práctica es, oye, elijamos el instrumento que mejor se adapta para el momento que estamos viviendo ahora, pero con miras al crecimiento patrimonial o a que nuestro dinero vaya a crecer. Nosotros igual creemos en la inversión en el largo plazo. Ok, ok. Para nosotros esa cuestión de que, no, dame la papita y dime cómo voy a hacerme rico invirtiendo, no, nosotros no creemos en eso. Creemos en la inversión en el largo plazo. Y este año, efectivamente, creemos que pasa un año, digamos, todavía un poco complicado, con mucha incertidumbre, con, digamos, voces que dicen que, bueno, la inflación no va a bajar tanto como se esperaba, las tasas de interés de los bancos centrales van a seguir altas, por lo tanto, hay un tema en el mercado de renta fija, bueno, otro tema. Pero es importante ahí, entonces, no tomar decisiones viscerales, sino un poco más racionales, pensar un poco más que lo que vamos a hacer, pero mantenerse invertido, que es lo que dice Carlos. Y, por cierto, tenemos un video en nuestro canal de YouTube que pueden ver sobre perspectivas de inversión en 2023. Te lo dejamos aquí. No se puede volar. Pero, pero, ahí el tema está en que, obviamente, han pasado cosas desde que nosotros grabamos esto a inicios de año, y ha cambiado un poco, o sea, tenemos que hacer como un refresh de esa. Cada semana. Sí. Y eso es lo que decíamos, que nadie tiene una bolita de cristal para saber, si no todos fuéramos millonarios. Mira, y una cosa que estás preguntando mucha gente que nos está viendo, es como, yo sé que eso está pasando en el mundo, la guerra, los temas de los bancos, ay, ¿qué tengo que ver yo que estoy tan lejos? ¿Ok? Y eso es un tema que la gente cree que no afecta. O sea, ¿qué importa que Silicon Valley tenga un banco que quebró, ¿en qué me afecta a mí? ¿Ok? El tema allí está en que normalmente, a ver, Estados Unidos sigue siendo, y lo ha sido por muchos años, la principal economía del mundo. Ok. Entonces, lo que normalmente vemos, es que lo que ocurre en Estados Unidos, pasa también con ciertos meses de diferencia, o con cierto tiempo de diferencia, en el resto de las economías. Entonces, ya, ok, la cargada de los bancos quedó inicialmente en Estados Unidos, pero luego, en las últimas dos semanas, ha estado pasando en Europa. ¿Ok? Se replica. Ok. Empezó con Silicon Valley Bank en Estados Unidos, después pasó con Credit Suisse en Suiza. Que de hecho, ya venía con temas desde hace un par de años. Que ya venía con temas desde hace un par de años. Ok. Otro podcast más. Y Deutsche Bank y tal. Entonces, eso, ¿cuánto tiempo más va a llegar a Latinoamérica? No lo sabemos. Pero la práctica es, todo lo que nosotros veamos, que está pasando en Estados Unidos, y más o menos, entendamos, viene. Viene. Es posible que venga. Ok. Alta inflación, pasó en Estados Unidos, nos pasó a nosotros. Claro. El tema de los bancos, subidas en tasas de interés, que eso es otro podcast, pasó en Europa, pasó en Latinoamérica. Los bancos, pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, puede pasar en Latinoamérica. Coño, yo pensaría que tenemos todos los papeles para que igual nos pasen. Es más fácil de hacerlo y todo. Sí, sí es probable, sí es probable. Aunque bueno, hay una luz de esperanza. Igual el sistema bancario chileno tiene un nivel de regulación bastante, bastante creíble. Es confusnable. Sí, de hecho, de hecho, es como bien reconocido el sistema de regulación de los bancos a nivel bancario, el sistema en Chile, porque, digamos, asume mucha más seguridad o niveles de seguridad, o se les requieren más niveles de seguridad que, por ejemplo, bancos regionales, en países un poco más. Miguel Medrano está diciendo que los bancos de Chile te van a dar seguridad. Eso. No, 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 pero es bien reconocido a nivel internacional que efectivamente eso es así. Evidentemente, eso nos quita que no, todo puede pasar. Y ahí la importancia de lo que decía Carlos, oye, no te vayas a ir con el banco o cualquier cosa o cualquier nombre por meter al banco más reconocido el lugar donde estés, porque eso te va a dar cierto nivel de tranquilidad a la hora de... Por lo menos es más seguro. Sí, vas a dormir un poquito más tranquilo, yo creo. Y lo importante es que, bueno, sigas trabajando. Lo importante es que no es de generar ganancias. Yo creo que la mejor inversión es producir. O sea, la mejor inversión nosotros siempre mantenemos que es la educación. La educación. O sea, que te eduques y a partir de allí comienzas a pensar en generar ingresos que no dependa de tu tiempo. O sea, ¿qué estamos acostumbrados nosotros normalmente? Bueno, y acá hablamos, podemos hablar de los cuadrantes del dinero y tal, pero, o sea, vamos a simplificar la conversación. Yo voy, trabajo 8 o 9 horas al día y me pagan por esas 8 o 9 horas. Correcto. Yo tengo mi emprendimiento y trabajo una cierta cantidad de horas a la semana. Normalmente pensamos que es más eficiente en términos de tiempo, lo cual es mentira. Al final eres un autoempleado. Claro, entonces... claro. No sucede, muchachos. Claro. Y luego está la otra opción que es a la cual todos deberíamos apuntar que es, nosotros lo decimos en términos muy sencillos, es generar plata mientras que estemos durmiendo. Y eso no hay forma diferente de hacerlo a estar invertidos. sea cualquier tipo de inversión, sea inversión inmobiliaria, inversión en empresas, inversión en renta fija, inversión en renta variable, acciones, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero solo podemos generar dinero mientras dormimos si estamos invertidos. Perfecto. Es que creo que creo que fue Robert Kiyosaki que lo clasificó en los libros estos que sacó de Padre Rico, Padre Pobre, que era el empleado, el autoempleado, el inversionista, y el dueño de negocios. Y el dueño de negocios, y ya la libertad financiera que ya son estos ingresos residuales que vas teniendo mientras duermes. Pero llegar ahí tiene su proceso, y hay que comenzar. Ojo, mucha gente dice como, no, es imposible llegar allá, pero tú con lo mínimo que tengas puedes comenzar a eso. Y es lo que la gente tiene, la gente tiene como un concepto de que los inversionistas tienes que tener mucho dinero, y no es así. Para invertir tú lo que tienes que tener es conocimiento, por eso es que es válido lo que dices de la educación. Primero, doble aplauso. Primero, conocimiento y las ganas, obviamente, invertir ahí y quitarte un poco el temor, porque también esos temores de que uno dice, voy a perder esa plata, pero prefiero tenerla guardada. Prefiero tenerla guardada y que ojo, que se va evaluando a tener algo que arriesgué y puedo ganar. Ojo, pero ese miedo a perderla lo vas, valga la redundancia, perdiendo en la medida que le echas bola a la vaina. En la medida que tú comienzas a practicar, esto es como que coño, yo empecé a hacer un deporte de la nada, soy burde malo, ¿ok? Hablemos de fútbol, por ejemplo, no voy a llegar a ser Cristiano Ronaldo ni Messi en dos días. Probablemente no llegue a ese nivel. Exacto. Pero puedes ir practicando y en la medida que vayas practicando sin duda vas a mejorar con respecto al punto inicial. Sí, sí, sí. Muy importante. Y lo otro es no caer, yo lo digo mucho en mis redes, los cantos de sirena, esos que te dicen no, invierte conmigo, soy capaz de multiplicar tu dinero por diez veces en una semana. Por favor, no lo hagan. Hay muchas personas que multiplican su dinero con el tuyo. Claro, con el tuyo. Yo sé que esto que voy a decir es peligroso, pero estas empresas piramidales que es como que, mira, cómprame mi producto para que lo sepas vender, compra todo lo que puedas y después recomiéndame e invierte en mí y después te voy a dar ganancia. O sea, yo creo que totalmente. Hay que tener cuidado ahí también. Hay que tener mucho con esos tipos de negocios. No dejarse llevar tampoco por todo el que te dice que te puede hacer ganar dinero. O sea, la verdad, primero hay que educarse. Y la verdad que cuando uno no tiene idea de por dónde empezar porque la cantidad de información que hay ahora mismo es muy amplia. Sí. Una buena recomendación es busque una persona que los pueda ayudar a saber cómo educarse. ¿Ok? Bueno. O buscar en la práctica asesor. Sí. Ahí si alguien te dice que vas a multiplicar tu dinero, huye. Eso lo aprendí a Carlos una vez que lo comentó en una de las clases del curso. Decía si tú ves algo que es muy bueno que dices ¡Wow! Voy a hacerlo ahora ten cuidado. Vete de uno. Vete de uno. Sal de ahí. Yo puedo enseñarles a deberirlo a restarlo. Fácil. No, no. Fuera de broma es un tema muy importante y a nosotros nos pasa mucho. Nos escriben mucho en las redes sociales oye ¿en qué invierto? Y si tú te estás preguntando hoy ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo meter mi dinero? Entonces la invitación es edúcate hasta el momento que puedas no preguntar más eso sino que ya tú mismo puedas lograrlo a través de educación o asesoría. O pago una asesoría porque si quieres invertir pago una asesoría porque no cuesta nada si vas a invertir una cierta cantidad de plata y lo hagas de una manera responsable. No apunte consejos externos. ¿Qué harías tú? Igual no sé si yo una de las cosas que siempre he pensado que cuando vas a invertir dinero trata que sea en un área que conozcas por decirte hay gente que bueno quiero espacito ese fue espacito porque hay mucha gente que dice bueno quiero tener no sé un restaurante pero no sabes nada de comida entonces oye edúcate antes de invertir en eso. En un restaurante te vas a meter palo que joder un restaurante es muy 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 difícil el rubro de la comida duele ese es otro episodio ese es otro porque ese es largo pero pero invierte invierte conociendo el área por lo menos o antes de invertir estudia el área o sea métete primero es clave es clave eso que estás diciendo y otro tema clave es cuando vas a elegir asesores tienes que tener claro cuál es la motivación de ese asesor porque cuando tú vas por ejemplo a nosotros nos llegan muchas personas que nos dicen nos están ofreciendo un seguro con ahorro y nos están ofreciendo x producto x instrumento de inversión nosotros siempre nos preguntamos oye pero cuál es la motivación de esta persona para ofrecerte este producto porque en la práctica son vendedores no son asesores y eso es una gran diferencia entonces ellos si te venden cobran su comisión y por lo tanto generan un ingreso adicional para ellos ellos no están pensando en hacerte ganar exactamente si te va a ir bien o si esa cuestión está alineado con lo que tú deberías ganar y tal entonces por eso nosotros partimos de la base y es importante que ustedes lo tengan claro esas personas que nos están escuchando de hecho sólo te van a decir que ganas perdón Carlos entonces cuál es cuál es mi meta cuál es mi meta cuánto vale esa meta y en cuánto tiempo yo quiero llegar a esa meta y sólo allí vas a poder responder la pregunta de cuál es el instrumento de inversión adecuado para llegar a ese público y si se adapta bien y si se adapta bien ahora menos importante es lo que viene vamos a hacer una sección que saliendo un poco ya del tema y vamos a entrar a una sección que se llama preguntas de barra ok mira la idea de esto es que respondan rápidamente sencillo y fácil ok muy bien saliéndonos un poco de finanzas y economía ajá primera pregunta voy con la primera pregunta si tuvieras la oportunidad de comer o conversar o conversar un almuerzo con una persona del pasado con quién sería y por qué vamos con carlos primero claro que te estaba viendo los ojos así como que yo quiero yo quiero pero del pasado así como de tu pasado o sea ya va viste que se está cayendo la gente verga weón es que no necesariamente del pasado pero una persona influyente creo yo hace unos 15 años un inversor estadounidense que se llama Michael Burry que para mí es una referencia ok fue el tipo que predijo la crisis financiera del 2008 hizo mucha plata y lo interesante de este tipo además es que no es economista ni mucho menos el tipo estudió medicina ok y fue digamos tan tan bueno en el tema de las inversiones que en algún momento la gente le comenzó a decir oye yo creo que tú manes mi plata ok y este tipo se profesionalizó de tal manera que pudo ver la crisis financiera cuando ninguna otra institución global la había visto buenísimo Miguel tú mira yo voy a decir algo que es bien distante de lo que dice Carlos tengo un amigo que un amigo y Carlos es muy amigo de Carlos también y él lo conoce se llama César en el año 2008 2008 15 años atrás mira él estaba comprando bonos no sé qué cuando yo estaba perdona saliendo a bailar y a tomar para disfrutar mi vida de estudiante universitario perdona César perdona César esto disculpa pero pero si me sentaría con él y le preguntaría qué hizo que él en ese momento a los no sé qué tendríamos 20 años no sé 23 23 que es lo que gatilló en él en ese momento planificarse desde ese punto de vista financiero y de hecho ahora se ha dedicado en cada inversión ahora ya está digamos en otro nivel entonces yo sigue bailando yo de hecho le deberíamos invitar Carlos o sea esa comida puede ser cierta pues todavía sí sí lo que pasa es que él viene a España pero él tiene un pequeño problema que es como como que le cuesta meterse la mano en los bolsillos y si me está escuchando él lo sabe y todo pero es una tremenda persona y de la cual yo recuerdo porque me tocó compartir digamos en esos años de estudiante como él se paraba y se metía al banco y compraba no este es bono y no sé qué de aquí al 2020 él tenía una visión de futuro eso es importante porque no todo el mundo tiene esa visión no no todos la tienen y sentarme y decirle a él que lo motivó en ese momento a hacerlo sí fue bien estratégico fue muy estratégico y bueno gracias a Dios bueno está súper bien le ha ido bien y mantenemos la amistad y súper bien así que eso del pasado César Augusto se llama por cierto como el de la el de Polar el de Brahma no era creo mira si tú eras 5 mil dólares en este momento ¿en qué los inviertes? ah bueno en ruta de inversión está bueno está bueno claro bueno es válida es válida fue rápida fue rápida tenemos un retorno garantizado de 50% semanal no mentira no le dicen eso no escuchen eso sí esa es una pregunta está ahí complicada porque cualquier cosa que nosotros podamos decir la gente lo puede replicar y nosotros nos cuidamos mucho de eso o sea pero partiríamos por recomendar que inviertan en educación eso sí en su educación ojo retorno de inversión está bien ojo publicidad gratis metes aquí www.retornoinversión.rutainversión si va a decir una publicidad por lo menos irá bien claro cuando entiendes que porque el refill no se ve lo que pasa es que la ruta te lleva al retorno exacto eso es lo que quería decir de hecho así lo pensé exactamente él está hablando ya de la segunda etapa que es el retorno mira si pudieran vivir en el universo una película cuál sería y por qué o una serie coño yo viviría en The Big Short y tiene relación con con la primera respuesta que dije como este tipo Michael Burry puedo anticiparse a lo que nadie vio hizo una cantidad de dinero hueón pero o sea asqueroso asqueroso tú Miguel una serie una película una película el lobo de Wall Street el lobo de Wall Street no no yo creo que voy a hacer como bien clásico así como Friends algo así en Los Simpsons eso en Los Simpsons con las predicciones de Silicon Valley claro sabes que Los Simpsons anunció todo lo que iba a pasar entonces ya estando ahí tú puedes saber lo que iba a pasar en Los Simpsons tenía todo todo visto exactamente ¿les obsesiona el dinero? no simplemente no es un medio ya es que Carlos pensó no es que o sea sí confío o creo en que el dinero es un medio para alcanzar un fin ok pero en de forma particular yo creo que bueno no concibo la felicidad sin dinero asociado ok eso es válido sí este hay ciertas metas que yo quiero cumplir he conversado mucho con mi esposa y para alcanzar esas metas siempre necesitas esta herramienta que es el dinero para mí si es una motivación ok más que una obsesión yo diría que es una motivación llegar a alcanzar esa meta para lo cual yo necesito esta herramienta porque igual eso de que el dinero no trae la felicidad yo creo que es un elemento clave para muchas cosas es una mentira sí yo creo que eso es esa es la típica que te dicen no que el dinero es malo que los ricos son malos el dinero es bueno el dinero es bueno y todos necesitamos dinero o sea más que para mí ser una obsesión el dinero en sí para mí es una súper motivación alcanzar la la libertad financiera ok y la libertad financiera es yo y así lo mantenemos nosotros o lo decimos nosotros en ruta de inversión es lograr alcanzar un determinado estándar de vida ok a través de la generación de ingresos que no dependan de su tiempo y acá volvemos a hace unos minutos atrás en la conversación donde decíamos coño yo quiero producir dinero mientras duermo claro y la segunda derivada es la segunda derivada es yo quiero que ese dinero sea suficiente para mantener un buen estándar de vida una calidad de vida mira lo que lo que Carlos quiere decir es que él está obsesionado con sus metas y para alcanzar sus metas necesita el dinero que es lo mismo a lo que yo quería apuntar nosotros estamos obsesionados con lograr muchas cosas y esas cosas van acompañadas obviamente de dinero y de muchas otras cosas más felicidad disfruta del camino porque si uno quiere hacer dinero y la está pasando mal es como esa persona que se despierta todos los lunes en la mañana y dice tengo que ir al trabajo que la hija ir al trabajo saludos a ti que nos estás viendo entonces obsesiónate con tu meta claro y establece el camino que necesitas para llegar a esa meta y probablemente no probablemente vas a necesitar dinero para eso cuando las cosas son verdad mira si tuviese o sea ruta de inversiones si cuál será el objetivo clave o sea en el sentido de que ok asesorar pero como tal como ustedes cuál es cómo se ven en unos años o sea cuál es el objetivo principal yo creo que los separamos en dos una parte tiene que ser nuestra tiene que ver con la visión que nosotros tenemos como ruta de inversión que es ayudar a las personas a mejorar su finanza pero que se sientan motivados a mejorar su finanza es decir no es hacer plata por hacer plata es hacer plata porque yo quiero tener mi casa en la playa o hacer plata porque yo quiero retirarme a los 45 y no a los 65 o a los 70 años ok yo quiero hacer plata porque quiero tener tiempo disponible para jugar fútbol o ir a hacer kite surf o no sé la meta que tú te pongas eso desde el punto de vista de visión de negocio cuando hablamos ya en términos más duro es que nosotros podamos vivir de esto ok y que adicionalmente probablemente nos genere un ingreso pasivo a través de los cursos pregrabados etc que sea otro tema podcast el ingreso pasivo claro el ingreso pasivo claro hay mucho también claro que nos permita vivir ya directamente de este proyecto que ha ido creciendo en los últimos dos años buenísimo mira primero muchísimas gracias por venir están invitados y sabemos que vamos a grabar muchos episodios más nosotros normalmente para cerrar siempre le dejamos un mensaje a nuestra audiencia unas recomendaciones consejos en este caso puede ser asesoría o buena buena una buena asesoría pero sí nos gustaría que le dijeran a todas estas personas que tienen esas dudas de de invertir inseguridades miedos temores algún mensaje cada uno por favor no mira a ver hablamos un poco así como del tema de no inviertas tu dinero en lo que no sabes lo que no conoces si alguien viene y te dice no que tengo la criptomoneda que te voy a hacer multiplicar que tienes cómprate este departamento porque es la mejor ubicación porque te va a dar mejor rendimiento piénsatelo tómatelo con calma manténlo ahí no tomes una decisión apresurada porque cuando tomamos decisiones apresuradas sin saber es donde vienen los problemas entonces lo primero es oye si quieres invertir tu dinero hazlo de manera consciente y con un propósito no hagas una inversión que yo creo que eso me pasó a mí y un poco siempre lo transmito no te pongas a invertir para ir a un asado o a una parrilla y decir yo invierto soy súper lindo y soy súper chico no invierte con un propósito con un objetivo con una meta obsesiónate con tu meta como decía Carlos y ahí va a tener mucho más sentido porque si no a mitad del camino lo vas a abandonar yo te diría yo te diría eso buenísimo yo diría que otra recomendación y lo hemos repetido a lo largo de esta hora de conversación es invertir en educación ok ok porque esa educación que puede ser educación financiera puede ser educación de mucho tipo de muchos tipos perdón es lo que te va a llevar a ti a maximizar tus ingresos ok bien sea de forma activa es decir que dependa de nuestro tiempo pero ojalá esa educación te lleve a maximizar tus ingresos de forma pasiva es decir que estés durmiendo y estés generando plata ok esas serían yo creo las dos grandes recomendaciones de ruta de inversión excelente y bueno y obviamente no creas en todos los gurús que te dicen que te van a multiplicar el dinero te es un poco un poco celoso en ese aspecto y estudia tú edúcate tú y siempre se puede y no tienes que ser millonario para invertir empieza desde ya y bueno ya pasó marzo pero igualmente si quieres invertir porque todo el mundo tiene que invertir en su seguro obligatorio de responsabilidad civil porque tienes un auto lo mejor es que lo hagas con nuestros compañeros y amigos de Swap Bomberos ¿por qué? porque además de invertir en tu seguro puedes donar a los bomberos de Chile causa bien importante ya que los bomberos son voluntarios y los bomberos hacen un esfuerzo enorme en cuidarnos y en protegernos así que bueno que más que colaborar con ellos así que en SwapBomberos.cl ahí haces tu tu compra y tu donación así que recordamos más de 535 millones de pesos así que bueno chao cuídense gracias por venir muchachos buen episodio gracias los bolobos podcast